La contratación de Worldwide Seguros se realizó en esta administración mediante una licitación por tres meses a fin de solucionar la falta de seguros en la que quedaron los estudiantes en el extranjero debido a las dificultades con la compañía que había proveído al servicio en el gobierno pasado, aseguró el ministro de Educación Superior. Ese seguro había sido escogido por el Mesí sin licitación pública como manda la ley, sino que lo habían escogido grado a grado, es decir, por disposición de la autoridad del Mesí en ese momento. Y se había renovado, se venía renovando ese contrato con una simple carta que enviaba la autoridad máxima. García aseguró que no participó en la elección de esta nueva aseguradora, Worldwide Seguros, y que desconocía sus vínculos con la vicepresidenta Peña. La solicitud realizada por Raquel Peña está fechada del 2 de septiembre del 2020, 17 días después de asumir el cargo. Yo ahora que me entero que ya es. Yo no participé en el proceso. La empresa depositó en el Mesí una certificación, una resolución del consejo, donde ella había solicitado una licencia. Yo particularmente me entero hoy. Según el sitio web de Worldwide Seguros, la vicepresidenta Peña figura como miembro del consejo de administración de esta compañía, aunque se encuentra de licencia. Luego de la contratación de este seguro, los estudiantes denunciaron que no cuentan con el carnet, el cual les certifique la cobertura que les ha dificultado el obtener el servicio. La compañía nos prometió que de inmediato la situación por la que estaban pasando algunos estudiantes sería resuelta lo antes posible. El ministro destacó que finalizado el contrato, realizarán un nuevo llamado a licitación, esta vez para elegir la compañía por un año. Es Carlen Batista, Noticias S.N. Noticias S.N.